¡Bravos! 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 ...a quien yo le agradezco mucho su presencia... ...constitucional del Estado de Guerrero. ¡Bravos! ¡Bravos! ¡Salud! ...a la participación... ...es agradecimiento... ...más o menos, no tanto... ...esperamos que 65 días... ...la Comisión Nacional del Agua... ...y la Comisión de Agua... ...para atender la demanda de agua potable en Taxco de Alarcón... ...el gobierno... ...entregando al pueblo de Taxco... ...y que organicemos un gran evento ese día... ...este importante presidio... ...un particular... ...dejado... ...aquí en Taxco de Alarcón... ...con Godzilla del Salvador... ...la Un saludo a mi mamá... ... que está ahí en Iguala.